Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Todos quieren buscar, la manera de encontrar ¿Cómo puedes entrar? Basta con preguntar Si te voy a dejar pasar, te puedo asegurar Si esta noche logras llegar, donde nadie más, no me vas a olvidar Si esta noche logras llegar, donde nadie más, no me vas a olvidar Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Si esta noche logras llegar, donde nadie más, no me vas a olvidar Si esta noche logras llegar, donde nadie más, no me vas a olvidar Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party Bienvenido a mi house party, y no invito a just anybody Me te invito a mi house party